Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto respondiendo a una pregunta que me habéis dejado. Alguien que tiene un Chevrolet turbodiesel y hace unos días le salió fallo de motor y el vehículo en ese momento perdió mucha fuerza. Lo llevó a un taller y en el taller le dijeron que tenía quemado el solenoide de la EGR. Entonces le cambiaron el solenoide o electroválvula y ahora el vehículo funciona con normalidad. Pregunta que por qué perdió tanta fuerza si lo único que fallaba era la EGR. A ver, esa fuerza la perdió porque la EQ al detectar que la pieza no funcionaba entonces no quemaba parte de los gases de escape como tiene programada y lo que hace es desconectar el turbo del vehículo. ¿Vale? Entonces por eso es por lo que se pierde tanta fuerza. Al cambiarlo ya la EQ detecta que funciona todo con normalidad, que sigue quemando parte de los gases de escape, ya sabéis por temas de anticontaminación y entonces al cambiarlo vuelve otra vez a activar el turbo y el vehículo funciona con normalidad. Entonces no es que pierda toda esa fuerza por la EGR. Es simplemente como digo que la EQ lo que hace es desconectar el turbo para obligaros a subsanar el fallo. ¿Vale? Bueno pues aquí tenéis este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.